Con motivo de su aniversario de nacimiento, estamos organizando un homenaje a mi padre, el profesor Refugio Esparza Reyes, que fue gobernador de 1974 a 1980. Nos está apoyando decididamente el gobierno del estado, conjuntamente con la presidencia municipal del estado de Aguascalientes. Y consiste el homenaje en la develación de un busto que se va a llevar a cabo el día 23 del presente a las 11 horas en el Palacio de Justicia, en el Supremo Tribunal, concretamente, frente al Supremo Tribunal de Justicia. Y estamos haciendo las invitaciones a una gran cantidad de maestros, sobre todo que fueron compañeros de él, conocidos, exfuncionarios y compañeros de su gabinete. Básicamente, llevamos una invitación ya bastante numerosa de gente confirmada. La señora gobernadora ya nos confirmó su presencia, igual que el señor presidente municipal. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia nos ha apoyado enormemente, facilitándonos el espacio y lo necesario para el lucimiento de este homenaje. Yo soy el menos indicado para hablar de la honestidad de él, más bien eso lo debe juzgar el pueblo. Y creo que ya lo ha hecho después de tantos años de su fallecimiento y de su comportamiento, que fue un ejemplo de vida, tanto para nosotros como padre, como en general, que se ha caracterizado, se caracterizó siempre por ser una persona que manejó los recursos económicos del Estado con mucha honestidad. Y se hizo mucha obra, sobre todo. Él tuvo a bien implementar un programa de obra pública que se llamó Operación Abeja, que consistía en poner de pie y en acción a todos los pueblos. ¿Qué quiero decir con eso? Porque iba a cada comunidad que la recorrió no sé cuántas veces en su sexenio, pero no hubo ninguna sola comunidad que no visitara. Y en cada lugar donde le pedían apoyo, les decía que sí. Si querían una escuela, si querían un camino pavimentado, les decía sí, con mucho gusto. Nada más ustedes pongan los materiales de la región, como es arena, como es grava. Nosotros les ponemos los materiales técnicos y les ponemos un ingeniero para que dirijan la obra. Material técnico me refiero a varillas, a cemento, a cal. Y así se hizo una gran cantidad de obras en todas las comunidades. No hubo una sola comunidad que se quedara sin una obra.